Bueno, pues ahora les quiero compartir parte de la vida que yo llevo, miren que bonitos paisajes Aquí en los suburbios de Chicago Ups, sorry, traigo mis vidrios sucios, sorry Sorry, I'm sorry, ya, sí, ya dije, sorry, ya Ok, esto es parte de la vida cotidiana que yo llevo aquí en mi trabajo Es lo que yo hago de todos los días Y de aquí pues, bueno, así que voy algo lejos ahorita, no tanto a Joliet Pero ahorita ando en West Chicago Pues Chicago está un poquito retirado de Joliet y de Chicago Esos paisajes cuando está todo verde se ve hermoso, hermosísimo, bien bonito Allá hay un bote, lo sacaron de ese laguito creo yo Un bote en un laguito pequeño, ese es un charco Miren aquí voy a pasar al trailer Nomás porque me caen mal los trailers No es de que me caigan mal sino que a veces levantan su compas porque ya traen un camión más grande que uno Cualquiera puede traer una cosa de esas A los que ellos no lo saben Estaba escuchando una canción hace un momento bien hermosa en inglés Que le dedicaron a un ya fallecido actor de Too Fast and Furious Ustedes saben de quien habló Hace un video de su memoria De todas sus arriesgos que hace él en carretera O corriendo, o corriendo, o en un carro deportivo Me gustó No malte que si le ponen mucho jamón a sus tacos No pues ya les he enseñado aquí como se ve bonito En unos videos anteriores que hace mucho tiempo Estuve como allí, miren, todo se ve verde y hermoso, bonito cuando está pleno verano Un restaurante allí ya lo leí Entonces, ah Juegos, juegos de venta, creo que están en venta los juegos Es un crucero Ah, Butterfield Butterfield Sé que me quieres pasar Pásate, pásate, pásate Te doy chance, ándale Están haciendo otro fraccionamiento nuevo Vieron? 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 Música Música Ah, me pasó otra vez este maricón. En un cuarto de milla, pide a la derecha para acceder a la rampa. Y aquí todo eso, eso es reciente, esos edificios que están al fondo, son centros, centros comerciales nuevos. Aquí vamos a entrar a esta rampa del 88, está muy continuo esa curva, muy continuo, miren qué bonito paisaje ahí, cuando se ve verde todo se ve hermoso, bien bonitas, esas hierbas crecen altas y se ponen como moraditas, algunas rojas. Están muy bonitas. CarMax. Oh, este es un centro para divertirse. Pero creo que ya no está abierto, ya está olvidado. Aunque hubiera estado bien que hubiera seguido, porque mucha gente busca divertirse en estos días en lugares al interior, porque al exterior hace mucho frío, hace bastante frío. Estos son almacenes de refrigeración. Estos son almacenes de refrigeración. Todos estos son almacenes de refrigeración. Estos son almacenes de refrigeración. Estos son almacenes de refrigeración del 802 y nos hemos de hacer un cierre de refrigeración. Estos son almacenes de radios más que al medio de su estilo. Vamos a bajarnos en la F skipped Course telling. Está a dos millas de aquí ahorita Una milla tres cuartos Ya la avancé Para ser exactos Cuánto de millas Gira a la izquierda para incontrarse a la rama Una mayo loca De dos millas Toma las liras de la derecha A ver que está loca esta cosa Si la Parkway ya no está a una milla ahorita Se enloqueció mi GPS Algo pasó Algo pasó Ahora no viene puto yo Para su información Está castigado en casa Porque Pues por muchas cosas No quisiera yo tratarlo así Quisiera que se viniera conmigo todos los días Pero no Tiene que entender que aquí él no mata Esa es la Farmwork Nos vamos a bajar ahí Porque vamos a dejar una Una orden Cerca Ese es un centro comercial Donde tienen Todo De Toda marca De las mejores marcas De las mejores marcas Estaba no S Ense Encantar Donde Madimax Michael Kors Nike, Reebok Ahí está, mire Tommy Heifiger La Gap Coach Calvin Klein Puerto de Villa Gira a la derecha Ese es un mall Pues es caro Pero supuestamente es Warehouse, no Warehouse Aquí nos vamos a meter Toma la salida de la derecha Yo no pago aquí Vean Verde Es que traigo el I-pass Usualmente cuando uno se lleva esas luces O estos a Esas casetas Son como aproximadamente unos 30 dólares El ticket creo Si no es que más Por ahí unos 30 dólares El ticket Por pasarse Esas Esas casetas de cobro Que pues son como Un dólar 85 centavos No me acuerdo cuánto Ahorita creo ya subió Eso hace mucho Ya no tiene mucho Que no pongo Esos A esos Maquinitas Efectivo Una casa olvidada Aquí Como ven Una casa olvidada Como es posible Que aquí Justo en la entrada Para la autopista O la salida Hay una casa olvidada Puede creerlo Ha de ser fantasma No Entonces Si Si Que está Carajo Voy a ir a ver Al abuelito Del güero Ay señor Ya no lo dejé pasar Pues ahí Es paso Pedatonal Ahí se le tiene Que dar paso Cuando están Esos sáenz amarillos Y un muñequito Ahí puesto Es que uno Debe darles El paso A los que van Caminando No le das el paso Te ve una policía Te da Super mega ticket De no se cuantos Mega dólares Vean que bonito Ahí Un campo De fútbol Ya Ya está por aquí El En güero A donde vamos a venir A dejar la mercancía No Este es el No 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 Hay puro paisa Trabajando En esos restaurantes Es un malo Que No reconocen Nuestros esfuerzos Esta gente ¿Cómo es posible? La mayoría De los centros Comerciales Son paisas O sea En restaurantes En las fábricas Entras a una fábrica Lo primero que ves Son paisas Todos son paisas Y pues la mayoría No tiene documentos Muy legales Bueno Yo no quiero hablar De eso Pero pues ¿Cómo es posible Que Que el gobierno Aquí quiera Sacar a la gente Que por qué no